¿Es dolarizar? No, dolarizar empeora el problema. Es, como plantean algunos, cambiar las leyes laborales. O sea, ¿para qué quieren cambiar las leyes laborales? Para super explotar más a la gente todavía, o sea, por poco salario. No, hay otra. Ahí yo quiero recordarle a la gente que lo que se cuestiona siempre desde algunos sectores es la doble indemnización o el encarecimiento de las indemnizaciones por tener a la gente en negro. Porque cuando fue el proyecto de reforma laboral que no prosperó, básicamente era eso. Con lo cual quedaría habilitados a tener a todo el mundo en negro porque en total no tiene consecuencias. En todo caso, si quieren reformar algo o reformular algo, lo que hay que hacer es bajar toda la presión tributaria. Pasá por otro lado. Ojo, ojo, porque miran un poco lo que es la indemnización de la construcción, que es que vos te pagás tu propio despido. Sí, pero si estás en negro no te lo puedes pagar porque no generás el ahorro necesario. Como modelo, ¿no es cierto? Como modelo legal, que es una barbaridad. Y aparte porque no tiene nada que ver lo que es el trabajo en la construcción, que a lo mejor haces una obra y después haces otra. O sea, va cambiando un poco la patronal. Pero además vuelven a discutir, privatizar las jubilaciones. O sea, están debatos. Como quieren agarrar de todos lados, la caja de las jubilaciones se la quieren agarrar. Entonces, yo creo que vamos a un país cada vez donde los actores se han corrido tanto a la derecha, tanto, porque está Milley, ¿no? Que propone abiertamente casi volver a la dictadura porque para aplicar ese plan tendrían que aplicar una represión brutal. Pero después están los otros, que Milley los ha corrido hacia la derecha, que todo lo que plantean no pasa sin represión. También Bullrich, el propio Larreta, porque más allá de que discutan de forma, el programa es el mismo.